de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Escuela de Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile les da a todas y todos los presentes una cordial bienvenida a la ceremonia de distinciones de graduados y graduadas destacadas y destacadas académicamente y tesis destacadas del año 2020. Queremos saludar a las autoridades presentes, a nuestro decano, profesor Francisco Martínez, quien está conectado vía online, al vicedecano, profesor James McPhee, a nuestra directora académica y de investigación, profesora Marcela Munizaga, al director de la Escuela de Postgrado y Educación Continua, profesor Gabriel Easton, a la subdirectora académica, profesora María Elena Linqueo, a nuestro subdirector ejecutivo de la Escuela de Postgrado y Educación Continua, señor Jorge Díaz. Saludamos especialmente a las y los coordinadores de programas de magíster y doctorados y a nuestras graduadas y graduados con distinción académica que se encuentran en esta ceremonia y también de forma remota. En primer término, invitamos a dar su saludo al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesor Francisco Martínez, quien se encuentra conectado vía online. Decano, bienvenido. Muy buenos días a todas y todos, a todos los estudiantes, las estudiantes, a los profesores, coordinadores, a todo el equipo que ha estado trabajando en el postgrado. En este día en que por primera vez se van a entregar distinciones especiales para los que han tenido resultados académicos y también por una tesis destacada en el postgrado. Lamento no poder acompañarlos en esta ocasión, me habría gustado poder hacerlo, pero bueno, aprovechando las posibilidades de la tecnología, quiero estar de esta forma valorando el esfuerzo y el trabajo que han hecho, que ahí vamos a destacarlos y esto es un rito que hacemos la sociedad cuando queremos reconocer aquellos que han logrado no solamente cumplir con su meta, sino que han haberlo hecho con alguna forma en que se han destacado con respecto al resto. Y esto es un gran paso, un reconocimiento muy relevante, porque a usted los pone en la posición también de enfrentar los futuros desafíos desde una perspectiva de haber logrado no solamente las metas, sino que además con mucho éxito. Ya llegan a aquella etapa en que han cumplido la primaria, la secundaria, la terciaria, el postgrado, algunos en magistra y otros en doctorado, por lo tanto están en esa etapa avanzada que los distingue además como un grupo selecto dentro de la sociedad, que ha alcanzado niveles de conocimiento de alto nivel de especialización y que les permite entonces enfrentar los desafíos y contribuir a la sociedad de una manera, digámoslo, destacada, diferente, con mayores herramientas, entendiendo mejor lo que está ocurriendo y siempre apoyado en los conocimientos científicos, que sin duda que son un piso muy relevante para que para construir una sociedad que esperamos siga pudiendo aprovechar el conocimiento científico para crecer en todas sus dimensiones. A este conocimiento científico naturalmente hay otros conocimientos a los cuales ustedes podrán ir agregando para hacer cada vez más completa e integral su forma de pensar, su forma de mirar el mundo, pero sin duda que el punto en que están, al cual han llegado, los deja en una posición muy aventajada, muy adelantada, con muchas perspectivas para poder caminar, caminar con autonomía, con visión, con independencia y también ojalá siempre pensando en el bien público, al bien de los demás, en la sociedad como toda. Ese es el sello que queremos darle en la facultad y en la universidad, esperamos que ustedes ya lo tengan bien marcado y lo lleven siempre junto a los conocimientos técnicos científicos. Así que bueno, una vez más, felicitaciones. Muy sincera a quienes han sido destacados hoy día y aprovecho a agradecer a todo el equipo de profesores y funcionarios que han apoyado en el trabajo de esta ceremonia y en general del posgrado. Me despido con un abrazo a todas y todos, especialmente a los que hoy día celebramos con estos premios. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Quisiéramos invitar a continuación también a brindar un saludo al profesor James McPhee, vice-decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes y al decano que se ha expresado muy elocuentemente sobre todo lo que significa, por una parte, seguir estudios de posgrado y más encima sobre eso ser destacado dentro de su cohorte, dentro de sus compañeros y compañeras. Yo creo que es realmente, para mí, un placer, un orgullo y una satisfacción poder darle yo un mensaje a ustedes hoy día, tomando en cuenta todo lo que ustedes ya han logrado. Yo solamente quisiera enfocarme en un aspecto que a veces no se ve tan nítidamente cuando uno termina una etapa como son los estudios de posgrado, que es que además de transformarse en expertos, ¿cierto? Probablemente los más expertos en sus respectivas disciplinas, el mismo proceso de terminar o de embarcarse en y de completar un estudio de posgrado significa que ustedes tienen competencias que son bien especiales y que no son las mismas competencias de otras personas en sus mismas disciplinas o en otras disciplinas, que tienen que ver con el hecho en sí mismo de iniciar estudios de posgrado y completarlos exitosamente. Eso requiere competencias como personas que típicamente se traducen en un potencial de liderazgo que es superlativo respecto a el común o a otros profesionales de la sociedad. Y me gustaría que ustedes se fueran de esta ceremonia con esa convicción, con ese convencimiento de que ese potencial de liderazgo está en ustedes. No solamente ustedes terminaron una tesis destacada, ¿cierto? Por sus comités académicos, a quienes aprovecho de agradecer por su trabajo permanente para sostener e impulsar nuestros programas democráticos, sino que además tienen competencias específicas, competencias profesionales y técnicas que los hacen especialmente aptos para tomar posiciones de liderazgo en la industria, en la academia, en el sector público y en general donde ustedes se vayan a desenvolver profesional o académicamente. Entonces los llamo a estar conscientes de ese potencial que ustedes tienen, de esa capacidad que ustedes tienen, que va más allá de ser expertos en algún tema específico, sino que les da una responsabilidad probablemente adicional para hacer un poquito más en donde sea que ustedes se desempeñen en el futuro, un poquito más, ir un poquito más allá, hacerlo un poquito mejor incluso de lo que ustedes están viendo en su entorno, ¿cierto? Y con eso contribuir a que nuestra sociedad pueda desarrollarse, ¿cierto? De manera integral, sostenible, con respeto al ser humano, con respeto a los ecosistemas y de manera proyectable en el futuro, como todos esperamos. Así que muchas gracias por estar acá, gracias a la audiencia que está en línea y, bueno, que tengan una excelente de ustedes. Gracias. Hola, gracias a nuestro Vic Zedicano por sus palabras. A continuación, invitamos a brindar su saludo al director de la Escuela de Postgrado y Educación Continua, profesor Gabriel Isma. Muchas gracias, estimado decano, profesor Francisco Martínez Concha, estimado vice decano, profesor James McPhee, estimada directora académica, profesora Marcela Monizaga, estimada subdirectora de la Escuela de Postgrado y Educación Continua, profesora María Elena Alianqueo, estimado subdirector de Postgrado, Jorge Díaz, estimado todos y muy especialmente estudiantes egresados y egresadas quienes distinguimos hoy, familiares, amigas y amigos. Quisiera en primer lugar compartir la alegría de encontrarnos en esta primera ceremonia que distinguiremos a nuestras y nuestros egresados por su desempeño académico y por sus tesis destacadas, más aún en un formato híbrido. Y luego, aprovecho entonces de saludar tanto a quienes se encuentran, especialmente en esta sala, presencialmente, como también a distancia, en la gran sala virtual, tanto desde nuestro país como desde el extranjero. El otorgar distinciones por desempeño académico y por tesis destacadas de postgrado ha sido desde hace tiempo un anhelo, tanto por parte de los programas de magisterio y doctorado como de la escuela propiamente tal. Estamos felices de poder concretarlo a través de esta ceremonia el día de hoy. Estas distinciones han resultado de la evaluación de los antecedentes académicos y de las tesis por parte de los programas en conjunto con nuestras escuelas, proceso que nos ha llevado a corroborar una vez más, el excelente nivel académico y profesional de nuestras y nuestros egresados. Por ello, quisiera agradecer la labor dedicada y comprometida de los distintos programas de postgrado de nuestra facultad. Y en esta ocasión, muy especialmente a la Comisión de Distinciones, que lideró la profesora María Elena Alqueo, junto a los profesores César Azulvia, Nancy Hitchfeld, Natasha Astromujos y María Pia Martí. Lo que hoy hacemos es distinguir a quienes se han destacado por parte de cada programa, que así lo consideró y más aún, quisiéramos reflejar en ellos y en ellas el fruto de largas horas de estudio, reflexión y desarrollo de nuevos conocimientos y saberes en las diversas áreas de la ingeniería y las ciencias por parte de todas y todos los estudiantes de postgrado de nuestra facultad. Hoy distinguimos a once graduadas y graduados por su desempeño académico y a trece por sus tesis destacadas. Solo nos queda felicitarles y desearles lo mejor para su futuro profesional y personal, y recordarles que siempre podrán seguir contando con la Escuela de Postgrado de Educación Continua, con nuestra facultad, y que a su vez, nuestra facultad y universidad quiere seguir contando con ustedes para enfrentar los tremendos desafíos que tenemos por delante para contribuir desde nuestro rol público al desarrollo sostenible, material y espiritual de nuestro país, fundado en ciencia, tecnología, conocimiento y cultura en toda su complejidad y amplitud. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias al profesor Gabriel Easton por estas palabras. Les quiero comentar que tenemos una gran audiencia, ya tenemos a más de cincuenta conectados viendo online esta transmisión, lo que por cierto nos nos llena de alegría. A continuación será entrega de la distinción académica a las y los graduados destacados por su trayectoria en el desarrollo de sus estudios de postgrado en nuestra facultad. Distinción a graduadas y graduados destacados académicamente. Programa de magíster en gestión de operaciones de operaciones. Invitamos a la profesora Fernanda Melis para que nos acompañe adelante a hacer entrega de este reconocimiento. Más adelante Daniela Valdobinos Bedwell. Programa de magíster en gestión de operaciones. El programa de magíster en gestión de operaciones. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias. Queremos pedirle a la profesora que nos siga acompañando adelante para hacer entrega de la distinción correspondiente al programa de magíster en economía ápica. Invitamos pasar adelante a Diego Tello Córdoba. Felicitaciones, muchas gracias a la profesora Fernanda Melis por habernos acompañado en la entrega de estos reconocimientos. Programa de estos reconocimientos. Programa magíster en ingeniería de negocios con tecnologías de información. Hace entrega de este reconocimiento el director, señor Gabriel Easton, a quien invitamos a pasar adelante. invitamos a Yamur Alexander Alquintui Rodríguez. Gracias. 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 a Yamur Alexander Alequintui Rodríguez. Damos las gracias al director de la Escuela de Hemos Grado y Educación Constitucional por habernos entregado este reconocimiento. El programa doctorado en Ciencias de Ingeniería menciona modelación matemática. La distinción académica y distinción tesis destacada recae en un graduado. Su nombre, Matías Nicolás Pávez Cigne, quien se encuentra conectado en este instante y vamos a verlo en pantalla para orientar nuestro reconocimiento y felicitaciones, por cierto. ¿Está con pantalla? ¿Está con pantalla? Ahí lo tenemos. Le brindamos un abrazo. Hola, Nicolás Pávez Cigne. Programa doctorado en Ingeniería de Minas. La distinción académica es para Gonzalo Nélis Suazo, quien también está conectado a nuestra transmisión en este momento. Y esperamos verlo en pantalla para su saludo. Dile que tiene que él saludar para que se... Le pedimos a Gonzalo que estribe su micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Voy a saludarnos. Muchas gracias. Programa doctorado en sistemas de ingeniería de extensión académica para Dana María Pizarro, que también está conectada a la transmisión. Esperamos verla en un instante. Le pedimos también que active su micrófono para poder avancionar su imagen. Buenos días. Gracias. Felicitaciones. Programa magíster en ciencias de la ingeniería, mención matemáticas aplicadas, extensión académica a los graduados. Andrés Ignacio Riveros, que también se encuentra conectado a la transmisión. Vamos a esperar ver su imagen. Tiene su micrófono. ¿Qué tal, Andrés? Gracias. Felicitaciones. Gracias. También recibe la distinción académica Eduardo Alejandro Silva, en conexión remota. Vamos a esperar ver su imagen. Hola. Muchas gracias. Eduardo, felicitaciones. Programa magíster en ciencias de la ingeniería, mención transporte. La distinción académica y distinción tesis destacada recae en el graduado Esteban Muñoz Poulsen, quien está presente en la ceremonia. Por lo tanto, le pedimos a la profesora Marcela Munizaga que nos acompañe. Llegó Esteban. Toma, entonces. Está en línea. Muy bien. Está en línea. Hola, saludos. Desde La Paz, muchas gracias. Gracias. Programa magíster en ciencias de la ingeniería, mención mecánica, extinción académica, para Gabriel San Martín Silva, quien está conectado vía remota. Le pedimos que active su micrófono para poder... Hola. Muchas gracias. Felicitaciones. Nos llama magíster en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería estructural, sísmica y geotécnica. La distinción académica y distinción tesis destacada recae en un graduado, Carlos Nicolás López Olea, quien está conectado vía remota. Le pedimos que active su micrófono. Muchas gracias. Estoy acá. ¿Ya lo tenemos? Sí. Lo hablé. Felicitaciones. Muy bien. A continuación, una de las graduadas nos dirigirá algunas palabras. Se trata de Valesca Tatiana Zambra Aguirre, estudiante de doctorado en el Institute of Science and Technology en Austria. Se encuentra a través de la plataforma Zoom y así es que le damos la bienvenida a Valesca de inmediato. Buenos días. Hola. Buenos días a todos los presentes. Primero que nada, en nombre de todos los calabordonados de posgrado, quiero agradecer a la facultad por llevar a cabo esta iniciativa y otorgar estos reconocimientos. esta es la primera vez que estos reconocimientos se entregan a los egresados de posgrado y para nosotros es un honor ser la primera generación en recibirlo. Estamos muy contentos y nos motiva a continuar con nuestras metas, sobre todo porque han sido tiempos difíciles que hemos tenido que enfrentar. en medio de una pandemia mundial fuimos capaces de llevar a cabo nuestros cursos, nuestros proyectos de tesis, desarrollar investigación de primer nivel, escribir la tesis y defenderla. A pesar de que vivimos muchas veces una incertidumbre mundial con respecto a la pandemia, logramos adaptarnos en la medida de lo posible y fuimos capaces de darle lo mejor de nosotros. Y yo creo que de eso se trata la vida, de ser resiliente, de enfrentar desafíos, cambios y dar lo mejor de uno. Todo este camino que hemos atravesado no hubiese sido posible sin el apoyo de diferentes personas y organismos. Queremos agradecer a la facultad por todo el apoyo brindado en diferentes ámbitos y también a nuestros tutores de tesis, a quienes agradecemos profundamente por su tiempo y dedicación en formarnos como profesionales integrales. También agradecer a los académicos, funcionarios y compañeros quienes nos apoyaron en diversas instancias a lo largo de este camino que fue realizar el posgrado. Y por supuesto agradecer a nuestra familia y amigos. A las nuevas generaciones les quiero decir que disfruten esta etapa de su carrera, trabajen duro y con pasión, no se rindan ante las adversidades y de verdad disfruten de este proceso que están viviendo, contemplen la belleza del conocimiento, del generar conocimiento y del compartir y del compartir conocimiento. Disfruten el camino mucho más que la meta. Muchas gracias. Gracias a Valesca Zambra por estas palabras, una de las graduadas de nuestros programas. A continuación se hará el reconocimiento a las tesis destacadas del año dos mil veinte. Tesis destacada, programa doctorado en ciencias de los materiales. Entrega la distinción el coordinador del programa, profesor Rodrigo Espinosa, a quien invitamos Pazanayra. Recibe el reconocimiento Darío Zambrano Mera, a quien invitamos Pazanayra. Gracias. Agradecemos al profesor Rodrigo Espinosa por habernos acompañado aquí en la tesis destacada, programa doctorado en ingeniería eléctrica. Hace entrega de la distinción la profesora María Elena Lentero, a quien invitamos a este sector. Pasa adelante David Acuña Ureta. Gracias. A la profesora María Elena Lentero, que nos siga acompañando aquí adelante para hacer entrega de la distinción por tesis destacada en el programa Magíster en Ciencias de la Inquilería de la Inquilería de la Inquilería. Eléctrica. Invitamos a Juan Pablo Tutaliz Gallardo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. María Elena Lentigo y agradecer nuevamente a Juan Pablo Frutalef Gallardo tesis destacada del programa Maquíster en Ciencias de la Ingeniería mención eléctrica está conectado y le saludamos a Tomislav Roge Godoy vamos a pedirle que hola muchas gracias nuestras felicitaciones recibe este aplauso también de quienes están acá felicitaciones Tomislav tesis destacada programa Maquíster en Ciencias de la Ingeniería mención mecánica entrega la extensión el subdirector ejecutivo señor Jorge Díaz a quien invitamos a pasar adelante recibe el reconocimiento Leonel Quinteros Palominos que nos siga acompañando en este sector para hacer entrega del reconocimiento a la tesis destacada del programa doctorado en Ingeniería de Minas lo recibe Fabián Manríquez León no falta nadie que nombre ¿verdad? si lo perdamos se pasó quizá fue que haya llegado aquí en Ciencias hola profesor Jorge Díaz felicitamos nuevamente a Fabián Manríquez León están conectados por la tesis destacada programa doctorado en Ciencias mención física Sebastián Carrasco Machado a quien vamos a pedirle que active su micrófono hola muchas gracias hola Sebastián felicitaciones este aplauso gracias felicitaciones tesis destacada programa magíster en Ciencias de la Ingeniería mención matemáticas aplicadas Bastián Espinosa Contreras a quien también vamos a visualizar la conexión que tenemos en este instante que está conectado a la reputa muchas gracias Bastián te vemos en este instante con la tesis destacada del programa magíster en Astronomía Teresa Paz Paneque Carreño conectada vía online hola hola te vemos ahora hola gracias finalmente la tesis destacada del programa magíster en Ciencias mención física Valesca Tatiana Sambra Aguirre aquí tuvimos la palabra hace algunos instantes activa el micrófono por favor Valesca para que podamos tener tu imagen nuevamente hola muchas gracias felicitaciones muy bien a continuación queremos dejar a nuestra subdirectora académica profesora María Elena Lenqueo para que nos ofrende las palabras de cierre de esta ceremonia bueno buenas tardes ya como dijimos al principio realmente estamos muy contentos de tenerlos aquí desde este primer evento estamos vicios y orgullosos de todos ustedes por esto solo me queda agradecer a las autoridades agradecer al equipo de su grado y agradecer obviamente a todos los destacados y a las familiares que algunos vinieron y a los profesores de los programas perdón también y queremos invitarnos a una pequeña convivencia comida para que conversemos a un metro con todas las medidas que queremos así que muchas gracias y felicitaciones éxito como decía el director en lo profesional y en la mesa y los seguimos esperando acá en la escuela y en la facultad gracias la no no Gracias por ver el video.